Señor Intendente Municipal, señores concejales, secretarios, sus secretarios, directores, aterrada como vecino del sector y de los demás vecinos, quisiéramos agradecer, señor Intendente, por su disposición para arreglar la placita nuestra, esta placita que tiene, que ya va a cumplir 40 años, el sector este. Esta es la 56 vivienda, Manzana 51, parcera, tiene 56 viviendas, que ya va a cumplir 40 años. Queremos agradecer realmente porque en realidad aquí he estado abandonado hace varios años y nuevamente gracias a usted y a su buena predisposición y su funcionario se pudo nuevamente restablecer las luces, todo lo que los juegos de los chicos, tenemos gran cantidad de chicos en este sector. Y que en realidad las luces también hacen a la seguridad de todo este sector del barrio que hace muchísimos años veníamos solicitando, lógicamente, ¿no? porque no solo alumbra, sino que también es parte de la seguridad del sector. Nosotros como vecino realmente nos sentimos muy alegados por su... que ha hecho estos trabajos, ¿no es cierto? Señor Intendente, bueno, yo espero, ¿no es cierto?, la colaboración de todos los vecinos, porque esto es... usted ha cumplido por su parte, ahora nos toca cumplir a todos los vecinos cuidar esto, ¿no es cierto?, porque en realidad esto, todas estas cosas son parte del pueblo, como en realidad en toda la ciudad, obras chicas y obras grandes, son beneficios del pueblo, de los vecinos, de la ciudad, de los ciudadanos, ¿no es cierto?, porque somos nuestra responsabilidad a los ciudadanos cuidar todas estas cosas. Señor Intendente, nada más que agradecer en nombre propio de todos los vecinos del sector y solicitando a los vecinos, ¿no es cierto?, que cuidemos con responsabilidad lo que hoy se inaugura. Muchísimas gracias.